Las manos en el bolsillo, caminaba por el pasto, con el libro bajo el brazo, andaba silbando bajo. Me prendí un cigarrillo, no pensaba en las materias, y con las ideas vagas, con el fin de dar la vuelta, me hubiera gustado verte, esperarte a la salida, preguntarte si querías asistir al matinee. Llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura, llegando, llegaste, y fuimos pensando, me fui animando, luego te besé. Y una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Y una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Llegaste, llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura, llegando, llegaste, y fuimos pensando, me fui animando, luego te besé. Y una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Y una mañana, mientras el café mezclaba, yo te dibujaba, yo te dibujaba. Llegaste, 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 te miré de frente, después puse un nombre, le llamé ternura, llegando, llegaste, y fuimos pensando, me fui animando, luego te besé. Llegaste, 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 te miré de frente, después puse un nombre, le llamé ternura, llegando, llegaste, y fuimos pensando.